Ya, empecé a grabar. Dale. Que tú no te podías ir, loco, además soy yo. Pues yo voy a ver, yo lo voy a averiguar ahorita, a ver. Ya, 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 estamos heavy, heavy, heavy. Ah, sí, sí, esto lo hará muy bien. ¿Y qué pasó? Ah, él está hablando mierda. ¿Y este carrito? Yo quiero, yo, yo estoy aquí, loco. Vamos. Ya, loco, loco, qué bonito tú eres. Yo le dije a primera persona y estoy viendo tu persona. Claro, loco. No, loco, loco, loco. Ay, yo, 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 yo. Ah, él se lo creen. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Y andro en este carro loco como... Tiano, mire ese Audi. Mira, ve, toma, tú el del carro blanco, ve, ¿cómo está ese? Yo soy dominicano, yo nací allá, así que yo hablo como yo soy allá. A mí me dicen de que porque yo hablo mucho español, yo digo porque yo hablo español y yo nací en mi país. Esa es la lengua que a mí me gusta, loco. A las mujeres también les gusta, loco, la lengua dominicana. La grasa. Esa es la grasa, yo supongo que eres un tipo de provecho cerebrero, porque si no, no soy flaco. Sí, muy bien. Ok, bueno, ¿cómo vamos a ir ahí y vamos a ver con el patampe? Tiene la barriga como la de la Suprema. Jejeje. 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 Sí. 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 Oye, ¿dónde ustedes están? Es una paloma que van. Loco, la cara mía. Yo le puse la maquina del toro, ve. ¿Dónde están? En la vaina del fleca. ¿Qué vaina del fleca? Son las 12 y 26, loco, de la noche. O de la tarde. Ya, ahora yo tengo que hacer algo, loco. Te vamos a invitar ahora, loco, espérate. Si, estamos grabando. Esto es de dos, esto es de dos, loco. Tiene que parar hasta ahora. Ya, lo rompió la ventana, el maricón. Estoy haciendo un código, cállate la boca que me desconcentro. Un código. Ya tengo uno desbloqueado. Ah, ustedes están haciendo una misión de baño. Pero te lo estamos diciendo de hace rato. Ok, ya, llevo dos. Ay, no, el 3 es más fácil. Más fácil. Yo lo hago de una vez. Ay, loco, ay, loco. Yo siento que voy a fallar ya. Ah, no, ya. Me la pasé. Sí, yo me paso. Ya, la número 3. Hecha. Diablo, qué hack soy yo, loco. Qué hack soy yo. Ya, muera. Una hora, la creta. Una hora, la creta. No. Oye, loco. En Play 3, loco, yo tenía un kille con dos amigos míos. Uno de ellos se llamaba el sicario 03 y el otro Alejandro, loco. Los dos peleando ahí por algo. Cada vez que iniciamos la misión, explotaban el helicóptero. Y Baker, y tú sabes la misión del loco este. Que había que buscar el helicóptero y llevarlo allá a otro lugar. Ellos lo explotaban el helicóptero, loco. Y teníamos que reiniciar la misión otra vez. Jejeje. Tenía un kille, loco. Yo me quedaba callado y ellos llamándome. Kiko, yo ni respondía, loco. Después me kille y dejé la misión así. Y la hice con otra gente. Tú sabes, con gente así de online. Cuidado que estamos aquí con la policía, loco. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, ponte en primera persona y mira, mira. Mira a mí, mira a mí, mira a mí. Toma, partida. Escucha a mí, haz lo que digo. Bueno, es una buena idea. Mira a mí, Dios mío, y mantén las manos cerradas. Mira a mí, mira a mí. Mira a mí. Mira a mí. Yo lo veo, déjame manejar a mí ahora que yo quiero manejar en primera persona. Yo nunca manejaba en primera persona. Yo voy a manejar en primera persona a ver. Mira la mujer esta, hey mami que lo que es. Mira la mami esta loca, hey mami que lo que es. El este que va atrás loco. Ya no fuimos. Vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer la misión. Vamos a ponernos a hacer la misión. Vamos. Terminen esta para hacer la otra. Voy a tomar tu palabra por eso. Gracias. Es de dos también, loco la otra. Ay, no. Ay, gracias. Se me ayuda a doblar, loco, espérate. La, la misión es que empiezan de cuatro. Es la de, cuando, que hacéis la de, como que se llama el tipo este que es que saque de la prisión. Si, y esa es la unica misión en verdad. Esa es la unica de dos, no. Esa es la unica de dos, no. Esa es la unica de dos. Esta, el fleck, es la unica de dos, no... Esa es la unica de dos. No te apures, que cuando hay que hacer estos dos veces. Esa es la forma que tiene que ser Ella no me hizo nada por eso Si, porque yo y tu Pues que si Entero o no, si no lees la vaina Ya pase y la haise Entera, tu sabes Cuando hay que buscar ya hay bloques Es raro Diablo loco Cuando tu ha visto un toro manejando eh No, que hijo No, que hijo Loco, cual es el país Cual es el unico país donde los tigres manejan Los tigres Y yo, estas aqui Oye, cual es el lugar Que los hombres no le pegan Casi cueno a las mujeres Donde? Japón Donde? A la de 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 Oye, agrégame en Instagram, loco, que te voy a mandar un video. Que no estoy en vivo, es un video, para después subirlo.